¡Hola! ¡Buenos días, mi gente! Bueno, pues hoy vamos a pasear por East New York en el condado de Brooklyn. Desde East New York, Brooklyn, New York City, vuestro amigo, Jorley. ¡Hola! ¡Buenos días, mi gente! Bueno, pues hoy vamos a visitar East New York en el condado de Brooklyn, uno de los barrios más duros que tiene la ciudad. Desde East New York, Brooklyn, New York City, vuestro amigo, Jorley. East New York, Brooklyn. 2.4 kilómetros cuadrados y unas 28.000 personas viven aquí. Junto con Brownsville y Cypress Hills, es uno de los aún barrios más duros del condado de Brooklyn y, de hecho, de toda la ciudad. Aunque, bien es cierto que ha mejorado bastante. Pero sigue siendo uno de esos barrios complicados aún que yo no os recomendaría que vinieseis aquí solos si no os sabéis mover muy bien por la ciudad y que lo hiciéseis de día. Ya que de noche las cosas se pueden torcer con bastante facilidad en este muy desconocido, por los turistas y por la mayoría de los neoyorquinos, barrio del condado de Brooklyn, ciudad de Nueva York. Como podéis ver, el oeste es muy industrial. Ahora os daré las coordenadas. Y el este es residencial y se está empezando a construir bastante, lo cual es siempre muy buena señal. Muy bien, pues sigo aquí en East New York, en el norte, en Atlantic Avenue. Está bonita esa iglesia ahí al fondo. Vamos a ir a verla. Ya para los 1650 los neerlandeses ocuparon esta zona formando las ciudades de Flatbush, Bushwick y New Lots. Siempre en estos barrios pobres veréis casas de empeño, lo que aquí llaman bodegas, o sea, una especie de colmado, y licorierías, que normalmente las llevan los chinos, pakistaníes o musulmanes, ya que las tasas de alcoholismo suelen ser altas. En estos lugares. Como veis, el fútbol cada vez se juega más en la ciudad, de hecho en todo el país, pero en la ciudad. Muchísimo. Debido a, no solo los latinos, especialmente mexicanos, ecuatorianos, colombianos, etcétera, pero gracias a la población blanca americana, que cada vez juega más, y también a la asiática, especialmente chinos, coreanos, que juegan mucho al fútbol, o soccer, como se le llama aquí. Ahora estoy cruzando uno de los muchos projects, edificios, comunidades, colmena, que hay aquí en East New York. No recomiendo que ninguno de vosotros lo haga. La población de East New York está compuesta de un 60% de afroamericano, un 28% de latino, un 8% de asiático, y un 4% de blanco. Las coordenadas de East New York, como todo en la ciudad, tienen diferentes interpretaciones. La mía es Atlantic Avenue al norte, Fountain Avenue al este, Linden Boulevard y Flatlands Avenue, Dependiendo de donde estés, en el sur, y Louisiana Avenue en el oeste. Ahora mismo estoy en Pitkin Avenue, una de sus calles principales, y que tiene mucha historia. Y, hablando de historia, os voy a contar un poquito de qué se trata East New York. Fundado en el 1650 por los neerlandeses, con el nombre de New Lots. Nativos Canarsie, Jamaica, y Rockaway, Si os fijáis, los tres tienen barrios a su nombre. Bandera de Puerto Rico. Hay una comunidad grande puertorriqueña viviendo aquí en East New York. Muy bien, pues os comentaba que los Jamaica, los Canarsie y los Rockaway vivían aquí, en esta zona. Pero ya para los 1650, los neerlandeses vinieron a ocupar parte de esta enorme zona. Y lo llamaron New Lots. El New Lots, que se fundó en esa época, por supuesto, era muchísimo más grande de lo que es el barrio de New Lots hoy en día. Para los que seáis de Nueva York, o simplemente tengáis curiosidad, ese New Lots ocupaba lo que hoy en día es, o, mejor dicho, son los barrios de East New York, Spring Creek, The Hall, New Lots y Canarsie. Sin embargo, ya para el 1664 pasó a manos inglesas, y ya para el 1835 un industrial llamado John Pitkin, de hecho, tiene una avenida bien importante aquí, y instaló una fábrica de zapatos. De hecho, el tal John Pitkin es el que bautiza esta zona con el nombre de East New York. Ya en el 1844 se instala la primera línea de tren, no metro, sino tren. en el 1886 es anexionado a Brooklyn y ya para el 1898 pasa a ser parte de la ciudad de Nueva York. italianos, alemanes, rusos, judíos vienen a vivir aquí. Docenas de fábricas y miles de empleos son creados en poco tiempo en esta zona. para los 50's, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos vienen a vivir aquí, pero ya a finales de los 50's y mediados de los 60's, todos esos empleos, todas esas fábricas cierran y decenas de miles quedan desempleados. Y esta zona es una de las que peor lleva esa tragedia financiera que fueron finales de los 60's y todos los 70's y 80's. Y sucedió lo que sucedió en tantísimos otros sitios de la ciudad de Nueva York. Las clases blancas que pudieron se fueron de aquí y los afroamericanos que casi acababan de llegar y la comunidad puertorriqueña que más o menos lo mismo se quedaron atrapados en esta zona, una zona en la cual se les había prometido la oportunidad de tener empleo y de repente dejó de existir. muy bien últimas tomas ya de East New York muchísimos edificios aunque no tantos como en el sur del Bronx fueron quemados en esta zona aún ves parcelas vacías como esta pero a pesar de los problemas que aún tiene el barrio se ha ido rehabilitando han construido siguen construyendo las zonas industriales pues bueno hay trabajo hay muchísimas iglesias sinagogas etcétera lo cual ayuda a esta comunidad que realmente lo necesita y el crimen por suerte en los últimos 20 años ha bajado muchísimo aún así no nos engañemos sigue siendo un barrio muy duro de la ciudad pero nada si lo comparas con lo que llegó a ser en los 70s 80s y 90s como anécdota comentaros que los actores Steve Bussemi o Jerry Stiller o el jefe de todos los jefes de la mafia John Gotti bueno de todos los jefes no pero uno de los jefazos se criaron o vivieron aquí en East New York un par de tomas más y lo dejaremos ya para este desconocidísimo barrio del condado de Brooklyn ciudad de Nueva York muy bien mi gente pues con estas bellas imágenes de esta iglesia ruso ortodoxa lo vamos a dejar ya para East New York espero que os hayáis hecho una pequeña idea que os haya gustado si es así ya sabéis simplemente darme un like suscribíos a ser posible para así poder ver todos mis vídeos especialmente os pido que los veáis en vuestros televisores que es como realmente se ven bien y se hicieron para eso y comentad solo a vuestros amigos conocidos y saludados para que vean un New York que de otra manera difícilmente van a poder ver eso es todo desde East New York Brooklyn New York City se despide vuestro amigo Jordi un niño d un chata